Yo te quiero enseñar este mundo espléndido Ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Con la magia de mi albombra vamos a volar Un mundo ideal será fantástico encontrar Nadie que diga no o a dónde ir Aquellos que se aman Un mundo ideal tan desnombrando y nuevo hoy Donde ya pienso fin con claridad Que ahora en un mundo ideal estoy Ahora en un mundo ideal Hago loca visión Sentimiento vivido Baja y sube y vuela Hacia celestial región Un mundo ideal Mira bien lo que hay Allí mil cosas Conteniendo el albombra Soy como azul estrella que se va Y nunca será igual ya Un mundo ideal Cada vuelta es sorpresa Un horizonte Cada instante un regalo Hay que seguir sin fin Hasta el confín Juntos en un mundo ideal Tú y yo Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Que compartir Que alcanzar Que contemplar Todo a mí Todo a mí